No, me tomaron cualquier cosa, yo me tomaron con los tres. Yo lo que quiero, yo lo que quiero es trabajar. ¿No quiero un beso? Uy, yo quiero, ¿qué es eso de la manga? Yo no, ni la ni amor, ¿quién fue que se sacó la manga? Yo creo que es el máximo, máximo, pues. Sí, yo, yo, ya no lo que dijo el condeno viejo dañado ese, que tenía, y que probaba el más cereal y la fresca esa, que ella le mete el mano a los tres. ¿Tú sabes, un cuatrizón de eso? Ay, esa mujer es pericosa, esa mujer es pericosa, esa mujer la entusa, yo la voy a sacar, sí, y yo no voy a permitir que esa mujer ponga la manga en mis bisexuales. Yo tampoco voy a permitir que me tiren a mi espaldaño, porque es una cosa, lo de esta, llega. ¡Malos a la hoja! ¡A usted para la justicia! ¡Vamos a hacer dos para la hora! ¡Y una para la hora! ¡Vamos a hacer dos para las! ¡Vamos a hacer dos para las! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!